Con solo barro lo formo en su creación perfecta Con sus dos manos un modelo le dio la forma correcta Y así fue que la creación llegó a su culminación Ha creado a un hombre y de compañera una mujer Oh, una mujer con solo barro los formo Oh, el gran maestro de perfección su obra pasmo Volvió su amor en nuestro de noche agradeceré Y de día también lo haré Fue grandioso que con solo barro los formo Oh, aquel barro la vida, el alma, el amor le dio Un mundo entero le construyó No hay temor que pasará Sé que él por mí vendrá Y así fue que la creación llegó a su culminación Ha creado a un hombre y de compañera una mujer Oh, una mujer Déjenme decirles, decirles qué pasó Ha creado, ha creado, ha creado una mujer Oh, 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 oh Solo barro y...